¿Qué es el modelo de negocio? ¿Qué es el modelo de negocio? Muy feliz saber que esta conferencia de las personas inscritas, más del 90% son estudiantes y egresados de la universidad, con lo cual quiero compartirles un poquito de mi experiencia y de mi conocimiento sobre este tema. La agenda, digamos, va a tener tres puntos. Uno en tema de generalidades del entorno a nivel internacional y nacional de gas natural. Es explicarles un poco acerca de la cadena de valor de gas natural en Colombia. Y también explicarles un poco de la comercialización como tal, desde una vista muy del lado del productor del hidrocarburo. No sin, obviamente sin perder la perspectiva de todos los otros agentes, pero contándoles un poco más acerca de este rol, teniendo en cuenta pues mi experiencia al respecto. También contarles que dentro de esta presentación pues no vamos a incluir nada respecto a GLP, que es gas licuado de petróleo. Ya vamos a ver un poquito la diferencia con el gas natural de hidrógeno u otros combustibles. Entonces, podemos arrancar por algo muy básico y teniendo en cuenta pues la cantidad de personas y distintas disciplinas que están aquí congregadas. Pues primero decir que es el gas natural, ¿no? Este es una mezcla de hidrocarburos, básicamente se conoce en estado gaseoso y que mayoritariamente está compuesta pues por metano y etano. O sea, tiene proporción de otros hidrocarburos un poco más pesados, precisamente esa proporción de pesados es de donde sale el GLP o el gas licuado de petróleo, que no va a ser parte de esta conferencia. Pero sin embargo, el mayor componente, como les digo, es el metano y teniendo en cuenta pues las características de calidad y químicas que puedan tener, pues puede ser, digamos, un gas natural rico, un gas natural seco. Este además tiene impurezas, impurezas como tiene vapor de agua, tiene nitrógeno, tiene CO2 y otro sulfuro de hidrógeno, otros, 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 otras, 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 digamos, o que las que hacen otros combustibles, de perdón, de otros componentes químicos que lo, que lo componen como tal. ¿Para qué sirve el gas natural? Miren, básicamente en la industria se usa muchísimo como combustible en equipos, hornos, secadores, turbinas y demás. También lo usan como materia prima en la industria petroquímica, principalmente en los procesos del metano. Adicionalmente en el sector térmico se usa el gas natural como combustible para generación de energía eléctrica. Colombia es un país que basa su matriz de generación en una muy alta proporción en la energía hidráulica o generada a través de agua. Pero el sector térmico representado por el gas natural y otros combustibles, pues generan un respaldo muy importante dentro de esta matriz de generación. Por lo tanto, pues este sector y este uso principalmente es muy importante. En las residencias, pues qué más que decir que si ustedes están ubicados en las principales ciudades del país y en muchos municipios, en la mayoría de los municipios de Colombia, pues lo usamos para la cocción de alimentos, para calentar el agua con el que nos bañamos, para secadores de ropa, etc. Y también otro de los grandes usos que tiene es un combustible dentro del sector vehicular, es decir, funciona como combustible para movilizar todo tipo de vehículos. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos con esta presentación. Primero, quiero contarles un poco del entorno internacional del gas natural. El gas natural es un combustible que dentro de la matriz mundial representa en este momento casi el 25%. Es decir, en la medida que han venido pasando los años, este combustible ha venido ganando terreno e importancia y con todas las características que tiene al ser un combustible, aunque es fósil, de bajas emisiones, hace que en la medida que futura o en los próximos 30 años para el cumplimiento de todos los compromisos a nivel mundial, en términos ambientales, pues es un combustible que va a tener un aumento importante en su uso. Contarles un poco, en el año 2021, pues el gas fue el tercer combustible más usado a nivel mundial después del petróleo y el carbón, y va detrás otros como la generación a través de agua o energías renovables y nuclear que tienen unos porcentajes menores. Básicamente, este es un gas del futuro, un combustible muy importante sobre el cual muchos países basan su economía. No es un secreto en estos días, todo este tema de la guerra de Rusia y Ucrania ha tenido repercusiones a nivel mundial muy importantes en términos de abastecimiento, del balance oferta-demanda que se está presentando, que ha venido haciendo que los precios de estos combustibles y en especial de gas natural estén aumentando, teniendo en cuenta la gran dependencia de los países europeos. Entonces, no es un tema menor, es un tema muy importante. Por eso quería traer a colación y ubicarnos a nivel internacional. Por otro lado, contarles que quienes son los principales productores de gas natural están en primer lugar Estados Unidos con el 24%. Esto se dividió debido a la revolución del Shell Gas, el gas no convencional que se produce, con una técnica no convencional que es la del fracking o la del fracturamiento hidráulico, que en nuestro país espero se puedan desarrollar algunos pilotos para ver como todas las implicaciones que pueda llegar a tener. Esta tecnología hizo que Estados Unidos dejara de ser un país importador de gas y se volviera un país exportador. Son capaces de tener la suficiente oferta para atender toda la demanda interna y adicionalmente poder exportar a otros países. Hoy día son casi en una cuarta parte de la producción mundial, seguido de Rusia, Irán, China y Catar. Digamos que esos son como el top 5 de los principales productores a nivel mundial. Por otro lado, están los consumidores. Hay un juego importante entre país productor y consumidor. Como pueden ver, el mayor consumidor es Estados Unidos precisamente. Y hay un desbalance, vuelvo y digo, entre la cantidad de gas que producen versus lo que consumen, lo cual les permite poder exportar a otros. Lo mismo ocurre como pueden ver con Rusia y no tanto con China, que tiene que comprar. Los otros grandes consumidores están Irán, Canadá y Arabia Saudita. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la forma como se comercializa el gas a nivel internacional. Nosotros lo conocemos normalmente en estado gaseoso, en los tubos, lo que nos llega a nuestras residencias cuando simplemente abrimos la perilla del horno, de la estufa, perdón, y sale el gas natural. Sin embargo, a nivel internacional esto se maneja de dos maneras. Se vende a través de los gasoductos o los tubos que transportan como tal el gas de un punto a otro. Y también se pueden transportar a través de una fase, pasándolo de estado gaseoso a estado líquido. Ese proceso se llama licuefacción. Es un proceso en el cual se baja la temperatura a menos 162 grados Celsius. Y eso permite que cambie su fase y pueda volverse líquido, con lo cual yo lo puedo almacenar mucho más fácil obviamente en unos tanques o en unos recipientes especiales o isocontevedores criogénicos que permiten poder tener estas temperaturas tan bajas y poderlo llevar de un lado al otro. Contándoles un poco que la proporción entre el tipo normal, como se comercializa en los tubos, versus poderlo llevar a través de GNL o gas natural licuado, ha venido cambiando. Y hoy día estamos llegando casi a un 50-50%. Es decir, 50 CF se puede transportar como GNL en barcos muy grandes, con tanques especiales que se llevan a través del mundo. Y también se puede transportar en camiones, en tractocamiones o carros tanques que puedan llevarlo a los centros principales de consumo. Por último, pues contarles un poco que, como pueden ver en la gráfica, que está allí relacionada, que es de la fuente de BP de British Petroleum, los precios internacionales a nivel mundial están dados dependiendo de la ubicación geográfica donde se transa, donde se vende. Aquí tenemos cuatro ejemplos. Está la línea azul superior, espero puedan ver mi cursor, donde se ve el Henry Hub. El Henry Hub básicamente es un punto de referencia en Estados Unidos, en el Golfo de México, donde se vende gas natural en el estado gaseoso. Y a su vez se hacen transacciones o se vende y se compra en este punto, teniendo esa localización geográfica como referencia. Casi todo el hemisferio occidental, llámese las Américas, que nos incluye, digamos, a Colombia, tenemos este como marcador internacional. Para darles un ejemplo, en el crudo, hasta hace muchos años, algunos años hablábamos del WTI, ese era el marcador del petróleo colombiano. Hoy día el marcador es el Brent, y con base en eso se hacen las transacciones de compra y venta. En el gas natural funciona exactamente de la misma manera, y para el continente americano maneja el Henry Hub. También está allí el NBP, básicamente es el National Balance Point que se tiene en el Reino Unido, es la línea rosada, está también en Japón, tienen allí también su propio marcador, y aquí el otro ejemplo es de Alberta, Canadá. Hay otro muy importante que es el TTF, es básicamente el marcador que se maneja en Europa, en los Países Bajos. Aquí, como pueden ver, hay un tema con esas gráficas, y es que uno puede ver la diferenciación en términos de precios. El Henry Hub en los últimos 15 años no había variado entre los 2 y los 6 dólares, antes de toda esta crisis que volvemos a hablar de Rusia y Ucrania, y cada uno de ellos ha mantenido, digamos, una correlación. Obviamente, el precio, por decir, el de Japón, mucho más alto, llegando hasta precios de 15 dólares, teniendo en cuenta la capacidad de compra que tienen en el Oriente Medio, donde ellos no tienen, digamos, recursos naturales abundantes, por lo tanto, tienen que importar este combustible para su propio consumo. Entonces, todo es para decirles que ha venido teniendo una correlación los indicadores, sin embargo, con todo el tema que ha ocurrido en los últimos meses, esa correlación se ha perdido totalmente. Hemos llegado a precios hasta de 60 dólares por MBTU, por darles un ejemplo. Aquí está la unidad como se vende y se compra el gas natural a nivel mundial, en dólares americanos por MBTU, que es una medida de energía del gas. Entonces, si ven esos precios con esa gráfica, pues pueden ver cómo el mundo ha venido cambiando y cómo los precios de estos combustibles han venido incrementándose de una manera exponencial en los últimos meses. También contarles que a nivel internacional el gas natural es usado por más de 28 millones de vehículos, siendo este un combustible con el cual se está avanzando muchísimo en todo el tema de sostenibilidad y mejoramiento en términos de disminución de material particulado que se emite a la atmósfera. Ya viniendo un poco al entorno nacional, digamos a nivel nacional, quiero contarles varias cosas. Primero, ¿por qué nosotros estamos o de dónde salió la idea del uso del gas natural en Colombia? Historia, pero cortica. Básicamente, en los 90 el gobierno nacional emitió un plan de masificación del uso del gas natural y allí promovió una serie de acciones tendientes a su uso, básicamente. Asimismo, en el 94 se expidió una ley muy importante que marcó todo el tema de servicios públicos domiciliarios que es la ley 142 y adicionalmente se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC. Vale la pena notar que el combustible gas natural es un combustible altamente regulado. Básicamente, lo único casi que no tiene regulado es el precio, pero el resto todo en términos de comercialización es regulado y ya lo vamos a ver en detalle. Y digamos que ese fue el inicio y la razón principal por la cual arrancó todo este uso de este combustible en nuestro país. En los últimos años, podemos ver acá en la gráfica cómo ha venido manteniéndose, digamos, la producción promedio diaria. Estamos en el año 2021 con 1023 gigabeteudía. Esta es, digamos, la medida en energía, repito, del gas. Y adicionalmente, en el gráfico de mano derecha, vemos la proporción de dónde se está produciendo precisamente ese gas. Como pueden ver allí, están donde dice Fuentes, los principales campos del país. Como pueden verlos, está el campo de Cusiana, Cupiagua, que están ubicados en el interior del país, en el departamento del Casanare. Hay otros como Chuchupa y Ballena, que eran básicamente por donde arrancó todo este tema del gas natural en Colombia. Están ubicados en la Guajira, offshore, es decir, se producen en el mar y se trae el gas del mar hacia el interior del país y hacia la costa. Esos eran los principales campos que abastecían todo el territorio hasta hace unos cinco años, en los cuales arrancó una declinación importante en su producción. Y otros campos que están ubicados en el bag inferior del Magdalena, que estamos hablando básicamente de los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar. Básicamente, eso son como las tres ubicaciones geográficas principales de oferta que tenemos hoy día. ¿Qué mostrarles? A nivel de reservas, en el año 2020, pues Colombia tenía más o menos cuatro gigapies cúbicos. Esa es la medida o la forma como se mide la unidad, como se miden las reservas. Y esas reservas se pueden clasificar en tres distintas opciones. Están las reservas probadas, las reservas probables y las reservas posibles. Las reservas probadas básicamente es, pues las que de acuerdo con un análisis de dato geológico y de ingeniería, y se estima un valor con una razonable certidumbre de un número que podría ser comercialmente recuperable. ¿Qué quiere decir? Esas son las reservas sobre las cuales tengo una gran certidumbre de que existen y que pueden ser sacadas del subsuelo de una manera rentable a nivel económico y técnico. De ese tipo de reservas dentro de las reservas totales está el 73%. Las probables es otro tipo de clasificación donde, pues de acuerdo a estos mismos análisis, puede que no se cumplan todas las condiciones para que sea económicamente recuperable u otra cosa, y se clasifican de esa manera y las posibles, pues que se sabe que están en el subsuelo. Lo que se hace año a año es ir pasando de una categoría a otra, precisamente logrando llevar esas reservas probables y posibles a reservas probadas. Colombia, pues, tiene 4 gigapies cúbicos. Contarles que las reservas han venido en un decrecimiento. En el año 2019 teníamos más reservas, y eso se muestra en función de un factor que es el factor RP, que es el factor reservas-producción. Básicamente lo que yo hago es tomar las reservas probadas, es decir, el 73% de las reservas totales, y dividirla por la producción del año. Eso nos da para cuánto tiempo vamos a tener gas si sigo produciendo a esa velocidad o a esa rata de producción y se me mantienen las mismas reservas. Eso hoy día, pues, muestra que Colombia tiene gas para 7.7 años, u 8 años aproximadamente. Sin embargo, este número ha venido decreciendo. En el 2019 hablábamos de 8.1, en el 18 hablábamos de 10 años, en el 2017 hablábamos de 11. Esto, pues, básicamente se debe a varios factores, ¿no? Primero, pues, porque se van haciendo revisiones de incorporaciones de nuevas reservas, adicionalmente se reevalúan las que ya se tienen, en algunas veces pudiera ser que el factor de producción aumente, hay mayor capacidad de producción, entonces, pues, eso me disminuye como tal el factor RP. Algunas veces hay disminuciones esporádicas en esas cifras de producción comercializada y, pues, muchas veces también esto tiene que ver con las reservas, digamos, propias del país. Aquí no se cuentan los volúmenes de gas importado, que aunque hacen parte del volumen comercializado, no hacen parte de las reservas y por eso no pueden ser cuantificados. Asimismo, pues, la ubicación, como les digo, principalmente tenemos, o digamos, los estudios nos muestran que Colombia va a tener un importante desarrollo de reservas en el offshore, específicamente en el Caribe colombiano. El país cuenta con infraestructura desde hace muchos años, precisamente como les dije, esto arrancó allá en la Guajira, y la infraestructura existe, aunque el campo esté declinando. Allí, digamos, existen grandes cantidades de gas natural que están siendo estudiadas en este momento por los distintos agentes y productores en general. También existen las reservas en el Valle Inferior del Magdalena, como les digo, en los departamentos de Sucre y Córdoba. También está el tema de hidrocarburos no convencionales, que es una apuesta, pues, que está haciendo el país para su autoabastecimiento energético futuro. El país tiene grandes reservas de este tipo de hidrocarburos. Y, pues, básicamente, como pueden ver, todo el tema de reservas está muy enfocado en tres, cuatro departamentos. El Casanare, la región del Piedemont de Llanero, pues, contempla casi el 60% de las reservas de gas del país. La Guajira, un 15% y Córdoba y otros, pues, el porcentaje restante. Contarles un poquito que, en el año, hasta el año pasado, pues, se inyectó en el Sistema Nacional de Transporte, que no es más que la red de gasoductos que atraviesan el país de lado a lado, aproximadamente 908 giga BTU día. Esto se cuenta, giga son, giga, giga, es la unidad de BTUs, que son básicamente las unidades térmicas británicas, o de energía, básicamente, y se cuentan al día, se inyectan en el Sistema Nacional, y, por ejemplo, de esos 908 que se inyectaron el año pasado, en promedio, 903 fue de gas nacional y 6 gigas de gas importado. Ahí es importante contarles un poco que la demanda como tal se ubicó en el orden de 870, entonces, la diferencia entre los 908 y los 870 es básicamente otros usos que se le da al gas. Cuando me refiero a otros usos son, por ejemplo, cuando en los campos se extrae el gas, muchas veces el mismo gas se usa para generar la energía necesaria para la producción de gas y crudo. Eso se cuenta, pero no se inyecta, digamos, dentro del sistema. Eso son como el tipo de razones por las cuales no es exactamente lo mismo lo que se inyecta en el sistema, lo que se produce. Muchas veces se usa el gas natural como un método para inyectar en los pozos productores a altas presiones y mantener la producción, por ejemplo, de crudo o del mismo gas, es decir, como que se reinyecta dentro de los mismos campos. Entonces, esas son como distintas, los distintos usos que el sector petrolero le da como tal al gas. Ahora, para explicarles un poco más gráficamente, digamos que lo que podemos ver acá es el mapa de Colombia con la ubicación primero de los principales campos. Aquí está el campo de Uciana, Cupiagua y Floreña en el departamento del Casanare. Tenemos también el campo de Gibraltar. Este es un campo también muy importante que atiende todo lo que tiene que ver con la refinería de Barranca Bermeja y el departamento de Santander y Bucaramanga. Y el campo de ballena, como les digo, pues está ubicado acá en el mar, sin embargo, se conecta a través de gasoductos intrarroceránicos al Sistema Nacional de Transporte. Y están otros campos, digamos, principales que están acá en el BIM. El BIM es el Valle Inferior del Magdalena. Toda esta ubicación, todos estos campos son campos, digamos, que se vienen explotando desde hace muchos años. Por ejemplo, ballena ya tiene más de 30 años de explotación. Por eso, digamos, ya ha venido como tal declinando. Pero también hay otros campos muy nuevos que están ubicados principalmente en esta zona y en el pie de Montellanero. También contarles que dentro de la infraestructura, estas líneas, la gris que ustedes ven representa como todos los gasoductos que están circunscritos en el interior del país y la línea verde de la parte superior son los gasoductos que atienden, digamos, la costa. Aquí uno que puede ver básicamente que el país está dividido como en dos zonas, ¿no? Una zona de la costa y una zona del interior del país. Casi que por esa misma razón los gasoductos están dispuestos de esa manera. En el inicio, cuando arrancó todo esto y se tenía solamente producción de ballena, pues el campo ballena tendía, el gas venía hacia la costa y también venía hacia el interior del país. Hoy día, digamos, que hay como dos grandes zonas a nivel comercial y demás en el cual pues es distinta la interacción que se pueda tener entre ambas ambas regiones. contarles que el país cuenta con una planta de importación de gas, es decir, se trae una planta de regasificación que está ubicada en Cartagena, es de SPEC, que fue desarrollada para atender el sector térmico de la costa atlántica y que pues es hoy día la puerta de interconexión entre el mercado nacional y el mercado internacional. Básicamente están, a no ser que por esto pues desconectados de alguna manera puesto que es a la fecha la única manera de traer gas importado al país. Contarles que los grandes centros de consumo pues son las principales ciudades en la región de Bogotá, Cundinamarca, pues atendido por Cusiana, Cupiagua y todos los campos del interior del país. Está la refinería de Barranca Bermeja que está ubicada en esta zona y está la refinería de Cartagena. Hay varios proyectos de interconexión para que esto no se vea como si fueran dos ramales distintos sino para que se enmaye por decirlo así todo el sistema de transporte lo cual permitiría que fluya físicamente gas desde la costa hacia el interior o viceversa y por ejemplo está como un proyecto de poder sacar un gasoducto desde el valle interior del Magdalena de toda esa producción de esos campos hacia el interior del país que se conecte con Medellín básicamente con este tramo pues que se muestra en este punto. Como ven toda la infraestructura de transporte permite llegar a una gran parte del país. claramente hay unas zonas que no están conectadas ya vamos a ver un poco al respecto pero en general este gráfico nos permite ver bien los principales puntos de oferta los principales campos que se tienen y cuáles son como los principales puntos de consumo en los últimos cinco años digamos se presentó como les digo esa declinación de los campos de Guajira la cual de alguna manera fue compensada por los campos del pie de monte llanero lo que bajó acá que estamos hablando como de 200 millones de pies cúbicos día fue compensado casi en la misma proporción incluso un poco más en el interior del país y asimismo se arrancó una producción importante aquí en el valle inferior del Magdalena lo cual ha venido permitiendo incrementar un poco las reservas del país y alargando de alguna manera ese autoabastecimiento que tenemos hoy día ahora lo que quiero mostrarles es un poco acerca de las fuentes de suministro y los sectores de demanda un poco sin incluir las refinerías de Ecopetrol y la refinería de Cartagena aquí lo que muestra esto es un gráfico de fuentes y usos donde podemos observar en el lado izquierdo pues precisamente la oferta que se tiene cada uno de los campos y los bloques en proporción a los 1091 gigabeta de budía que se tenían contratados a inicios de este año precisamente y a qué sectores o con qué o a qué sí, a qué sectores se le entrega ese gas quien usa ese gas puntualmente entonces al lado derecho podemos ver los sectores de demanda aquí este otro tiene mucho que ver con la compresión que se necesita para poder transportar el gas dentro de todo el sistema de gasoductos los compresores necesitan gas para funcionar a ese se refiere el otro el sector industrial que claramente es uno de los sectores pues más importantes o uno de los consumidores más grandes como ven es casi el 35% de la demanda del país está enfocada en este sector ahorita vamos a hacer un poco más de zoom en el mismo está el sector residencial y a mí esta parte me encanta porque es un sector que pues todos nosotros usamos en nuestro día a día y tal vez no somos conscientes de que a la fecha estamos se está atendiendo con gas natural más de 10 millones de usuarios residenciales 10 millones de usuarios cuando yo digo usuario no me refiero a personas sino a puntos de conexión es decir a casas por decirlo de alguna manera y cada uno de esos usuarios atiende entre 3 y 4 personas en otras palabras tenemos una cobertura de casi 35 36 millones de personas en el país que todos los días usan este combustible es un combustible que está muy asociado al sector residencial y a tener una atención principalmente a los sectores a los estratos 1, 2 y 3 como pueden ver estos estratos son el 85% de la demanda residencial y el sector y los estratos 4, 5 y 6 pues son apenas el 15% es un sector que tiene conectado 27 de los 32 departamentos del país más de 757 municipios lo que lo hace es que llegue casi a todas las regiones con una cobertura efectiva y cuando digo cobertura efectiva me refiero a que ya está puesto toda la red de distribución para poder atender a las personas o a los usuarios en el 81% del país realmente nos falta muy poco y muy poco teniendo en cuenta la distancia de nuestro país está muy concentrado en ciertas regiones y hay otras apartadas que hoy día usan otros combustibles para cocinar para bañarse y me refiero aún existen 1.7 millones de familias que usan leña leña para cocinar con todo lo perjudicial que puede ser esto a nivel de emisiones contaminantes todos los temas de salud que pueden presentar y adicionalmente la baja calidad de vida de simplemente ir a recolectar leña por varias horas de su vida al día para poder cocinar nosotros tal vez en la ciudad no somos conscientes de esto y como les digo este combustible de alguna manera lo que ha logrado es mejorar la calidad de vida de las personas y en especial de los colombianos el reto el reto es grande todavía como les digo nos falta nos falta pero yo creo que lo que se ha logrado hasta el momento ha sido muy importante como ustedes saben pues existe un tema de subsidios que dan los estratos 5, 6 y los sectores comerciales industriales a los estratos 1 y 2 lo cual ayuda digamos vamos a balancear un poco las facturas y poder ayudar a que este combustible se masifique posteriormente pues está el sector comercial comercial me refiero a hoteles teatros centros comerciales y demás ese es el sector comercial está el sector térmico como les dije al inicio de la conferencia pues aunque la matriz del país está muy enfocada en lo hidráulico realmente el térmico ha venido siendo el combustible que complementa y ayuda en los momentos difíciles quiero decir muchas veces cuando hemos tenido algunos temas de sequías o problemas con la parte hidráulica la generación térmica gas ha venido a salvar por decirlo así la patria y a lograr que no existan apagones o restricciones de energía eléctrica entonces la generación térmica sigue siendo y seguirá siendo un sector muy importante de uso está el GNV o gas natural vehicular muy importante también básicamente ha venido incrementándose de una manera importante y exponencial el uso del gas natural en el sector transporte inicialmente se veía muy enfocado en los taxis y eso era lo que uno veía y se hacían era algo llamado conversiones que era introducir un kit para que el vehículo pudiera prenderse y usar gasolina y posteriormente cambiar a gas natural fue un buen tema sin embargo en la medida que han venido pasando los años y la tecnología ha venido mejorando hoy día existen vehículos dedicados es decir que únicamente funcionan con gas natural motor y todo hecho únicamente para el gas natural y que viene con garantía de fábrica todo esto para decirles que pues el GNV o el uso del gas natural en el sector vehicular ha aumentado de una manera importante en este sector de vehículos dedicados se han ya inscrito operadores logísticos transporte especial pasajeros el transmilenio en Bogotá casi todos los de servicio de transporte masivo en todas las ciudades tienen vehículos a gas natural un tema de ahorro versus el diésel o versus la gasolina y adicionalmente todos los beneficios que tienen al ser motores euro 6 lo cual permite que haya muy muy bajo cantidad de material particulado a producir adicionalmente pues existen incentivos que permiten a personas naturales como ustedes como yo poder cambiar nuestro vehículo de gasolina o de diésel a gas natural o comprar uno nuevo eso sea a través de unos bonos que la cadena del gas que ya les voy a explicar entrega a las personas o entrega a las empresas que quieran usar este combustible dentro de sus flotas y acá hay un tema también del sector petroquímico como uso y refinería pero bueno digo esta no es una refinería que sea como tal de copetrol sino una refinería privada que usa gas para sus procesos productivos quiero contarles pasemos a la parte dos creo que ya vemos como una introducción importante a qué es el gas natural y los usos y el entorno nacional e internacional ahora entrémonos un poquito más en la cadena la cadena tiene varios actores esta gráfica lo que me muestra básicamente es precisamente cada uno de los roles que se tienen y quiero arrancar esta parte por la producción digamos que la producción es básicamente la obtención del gas extraído en los yacimientos o también la posibilidad de importarlo en estado líquido como gas natural licuado y regasificarlo en las plantas de regasificación allí digamos que el sector del gas natural es un sector que ya ha ganado una experiencia y una fortaleza y una madurez que le permite tener proyectos importantes de desarrollo en producción vemos varios actores acá solamente voy a referirme a los que están aquí relacionados mostrándoles pues que Ecopetrol es la empresa que tiene el mayor porcentaje de participación allí con más del 70% siguiendo Jocol que es también parte del grupo Ecopetrol y Equión que también es una empresa que pertenecía al grupo Ecopetrol esta gráfica está dada con corte al año 2020 esta proporción en realidad no ha variado mucho en el último año sigue siendo más o menos la misma participación del mercado market share pero existen también otros jugadores importantes adicionales como Canacol Eoproduction Barex y otras empresas productoras que se han enfocado adicionalmente a producir crudo a producir gas esto es un cambio muy importante es una revolución de este combustible que ha permitido que empresas major o las empresas más importantes a nivel mundial balanceen su portafolio de producto y no se enfoquen solamente en el crudo y otros sino lo que se está viendo ahora es que se está llegando a una proporción de un 50% crudo y un 50% gas natural eso muy enfocado en línea precisamente con todo este tema de sostenibilidad futura emisión de contaminantes y de alguna forma también a la restricción que se está dando a la quema de combustibles fósiles y otros combustibles como el carbón entonces están migrando de los combustibles tradicionales a otro tipo de combustibles donde el gas natural juega un papel protagónico siendo un combustible como es la transición hacia energías digamos más limpias como puede ser hidrógeno o energías renovables aquí adicional a la producción está el transporte que básicamente como pudieron ver en la diapositiva del mapa pues contempla todo el sistema nacional de transporte que es el conjunto de tuberías los gasoductos donde se realiza la conducción del gas desde los puntos de oferta de producción hasta los sitios de consumo esto se hace transportando ese gas a alta presión en estas tuberías que generalmente son de acero hasta las ciudades y los grandes consumidores para darles algunos datos importantes el sistema en el interior del país tenemos más de 5.000 kilómetros de gasoductos y en la costa llegamos casi a 3.000 kilómetros de gasoductos básicamente la participación está en estas proporciones pero los principales agentes dentro del rol de transportador está TGI que es la transportadora de gas internacional que está ubicada en el interior precisamente y Promigas que está en la costa atlántica hay otras empresas que están aquí relacionadas pero como pueden ver pues porcentualmente entre ellos todos tienen más del 80% del mercado posterior a esto contarles un poquito que sigue la distribución como tal y la comercialización que se da que son los agentes de la cadena los distribuidores y comercializadores que son básicamente quienes conducen el gas desde las puertas de la ciudad o city gates hasta los usuarios finales y tienen su red de distribución inmersas dentro de esas ciudades para poder atender usuarios finales las casas hospitales restaurantes etcétera estos están repartidos geográficamente en distintas áreas al 2020 pues había más de 40 empresas distribuidoras y atendían pues los 27 departamentos atienden casi 6.000 industrias en el país más de casi 200.000 comercios y pues como les dije en la en la diapositiva anterior logran llevar el gas a más de 36 millones de personas dentro de los jugadores más importantes teniendo en cuenta el número de usuarios esto es con corte pues al año pasado pues tenemos Banti con un 23% empresa pues que atiende la ciudad de Bogotá y todo el los departamentos de Cundinamarca Boyacá y Santander pero hay otros grandes jugadores como como EPM por ejemplo empresas públicas de Medellín que atiende todo el departamento de Antioquia o GEO que es gases de occidente que atiende precisamente el sector del valle y el sector del suroccidente del país adicional a otra gran cantidad de empresas que están aquí como tal relacionadas contarles aquí que hace falta hace falta también un poco hemos avanzado mucho pero hace falta llevar el gas a todavía 363 municipios que están repartidos en principalmente en 10 departamentos muy localizados en la zona geográfica del Amazonas todos los departamentos del Guaviare Putamayo Caquetá y también localizados principalmente en el suroccidente del país el Chocó Nariño son departamentos donde hay una baja penetración todavía y donde la idea es que llegue este combustible para mejorar la calidad de vida a las personas que habitan estas zonas adicionalmente como el tema de distribuir el gas que es llevarlo hasta las casas está también la actividad de comercialización que es pues ellos lo que hacen es comprar grandes cantidades de volúmenes de gas directamente a los productores para podérsela vender a los usuarios finales o a otras empresas del sector en lo cual pues hacen toda una labor de facturación medición de los consumos atención al cliente y demás y poderlo llevar a sus usuarios finales que pues están repartidos en la canasta de los sectores y los usos que ya repasamos en residencial comercial el gas natural vehicular industrial térmicos petroquímica y demás algunas veces también es factible que dentro de la cadena del productor pueda venderle directamente a estos usuarios finales si cumplen ciertos requisitos a nivel regulatorio y todos ellos tienen que tanto los distribuidores como algunos usuarios que son atendidos directamente por el productor deben tener contratos de transporte con los transportadores entonces les explico un poco cómo funciona el productor lo que hace es vender el gas en boca de pozo es decir lo coloca a la salida del campo por decirlo así al inicio del sistema nacional de transporte entonces vende a través de contratos en ese punto y el cliente y voy a poner un ejemplo vendo un gas en boca de pozo en Cusiana Casanare y mi cliente está ubicado en Cali entonces lo que hace este cliente o el distribuidor que atiende la zona es contratar conmigo el suministro y contratar con el transportador el transporte para llevar el gas desde Cusiana hasta Cali son como dos ramitas que siempre deben estar juntas el suministro y el transporte y ya vamos a entrar a ver un poquito más acerca de la parte regulatoria porque al final todo esto como les dije es un sector altamente regulado y la idea de esta conferencia es explicarles un poco cómo funciona a nivel muy general contarles un poco que las tarifas como tal esto es 10.000 pies de altura pero contarles un poco que está dividido como en cuatro grandes partes la factura que nos llega por ejemplo a nosotros en las casas una parte está el G que es el componente del suministro o de la producción que pues es un componente digamos libre no está regulado es libre disposición como del mercado y están los otros componentes que está el transporte la distribución y la comercialización que si son regulados para usuarios regulados vuelve y vuelve y también existen usuarios no regulados ¿cómo diferencio yo uno a otro? dependiendo del consumo entonces básicamente los usuarios no regulados son aquellos usuarios que pueden llegar a consumir más de 100.000 pies cúbicos al día si una industria puede consumir más de eso se considera no regulada y esa calidad le permite poder hacer contratos directos con los productores directos con los transportadores sin necesidad de tener en la mitad a los distribuidores comercializadores muchas veces aunque cumplan esa calidad muchos clientes finales prefieren usar los distribuidores por unas flexibilidades que pueden presentar que pueden darle ellos en esta diapositiva lo que pretende mostrar es cada una de las de las de las eslabones de esta cadena mostrarles que cada uno tiene un rol tiene unas funciones tiene un pedacito un esquema nivel regulatorio muy bien definido y eso permite que al final se logren unas flexibilidades unas optimizaciones en la cadena que termina repercutiendo en una mejora en los precios y en la competitividad que puede llegar a tener el gas frente a otros combustibles u otros sustitutos ya hicimos un recuento de la parte de la oferta hicimos un recuento de la parte de la demanda y lo que nos falta un poco es hacer ese cruce ese cruce entre la oferta y la demanda y para eso pues quiero mostrarles esta diapositiva que recoge y la información pública más actualizada por un lado tenemos en las áreas verdes la oferta y acá está la oferta de todos los productores a nivel nacional que tienen que entregar esta información al Ministerio de Minas y Energía y a su vez al Ministerio la pública recuerden como les dije al inicio que toda esta conferencia está hecha con información pública que ustedes pueden revisar en las fuentes que están al final de la presentación ahí están los links de cada una de ellas y aquí está la oferta presentada por un lado y por el otro lado la demanda las proyecciones más bien de demanda que puede tener el país esas proyecciones son hechas y desarrolladas por la UGME que es la Unidad de Planeación Energética un ente del gobierno especializado en eso que nos muestran que dependiendo de el escenario de demanda que se tenga pues se me podrían empezar a presentar déficit o desabastecimiento en un escenario medio podemos estar viendo que podría haber un déficit a nivel país hacia el año 2026 tanto en un escenario bajo como medio que son digamos dos de los escenarios que estoy mostrando acá en la línea roja y negra vale la pena notar que esto es a nivel digamos país sin embargo si uno como les dije divide esto en zonas está la zona de la costa y la zona del interior el balance puede ser distinto la zona de la costa cuenta hoy día con una sobreoferta importante lo cual le permite tener un déficit digamos posterior caso distinto al interior del país por lo tanto cuando uno hace estos análisis es muy importante verificar precisamente como a qué está haciendo la revisión del balance y poder dividir esto pues en las zonas geográficas correspondientes puesto que al no tener todavía la infraestructura que nos permite enmallar los gasoductos y poder transportar moléculas de gas de la costa al interior y del interior de la costa de una manera digamos fluida pues al haber esa separación en zonas hace que así mismo los balances sean distintos ahora que es importante acá pues que el país cuenta con muchas opciones de crecimiento de la oferta esto esta gráfica corresponde a las reservas probadas básicamente las que les dije inicialmente que eran las que están en el subsuelo estamos seguros tenemos los medios para sacarlas de allí o las facilidades y económica y técnicamente lo podemos hacer falta incluir las reservas de las otras características pero adicionalmente no muestra otras opciones que se tienen como la exploración que se está haciendo en el onshore la exploración en el offshore o en el caribe donde hay unos por lo que digo unos prospectos muy importantes que espero sean positivos por el bien de todos nosotros y del país adicionalmente está toda la técnica de hidrocarburos no convencionales o de fracking también Colombia tiene reservas de gas asociado al carbón este no lo expliqué pero es otra forma otra sí otra forma de obtener gas natural a partir de yacimientos de carbón y como ustedes saben Colombia cuenta con grandes reservas de carbón al punto que es un gran exportador asimismo tenemos reservas de gas natural que hasta el momento pues no han sido como tal explotadas o comercializadas y siempre tendremos la opción de importación de gas natural digamos que es la última opción siempre tenemos que estar enfocados en sacar nuestro propio gas del subsuelo y solamente como última instancia ante un posible déficit pues el tema de importar así es básicamente como funciona ese tema de la importación del gas natural licuado pues es un tema que puede verse como un respaldo como tal a la confiabilidad del país y adicionalmente puede ser como un complemento más bien a la producción de gas nacional vamos a ver ya entrándonos en la parte final de la presentación la comercialización cómo funciona la comercialización de gas en Colombia entonces primero hay que decirles que desde la visión del productor los productores debemos entregar una información todos los años al ministerio de minas y energía aquí estoy relacionando los decretos y resoluciones de la CREP principales toda esta presentación está dada en función de la regulación vigente lo que hoy día aplica sin embargo para quien esté interesado en el tema hay que contarles que salió una nueva resolución en la 226 del año pasado donde básicamente se hace un vuelco o unos cambios muy importantes a la forma como hoy día se está comercializando el gas al final en la diapositiva de las fuentes pueden encontrar el link que los lleva allí pero con lo que hoy está y como hoy funciona básicamente los productores tienen que declarar esas curvas de producción de cada uno de sus campos que es básicamente esta gráfica que tenemos a mano derecha aquí están los campos y cómo es el perfil en el tiempo durante los próximos 10 años de producción esta gráfica esas áreas al final terminan siendo esta línea que ustedes están viendo acá que estoy resaltando en color azul que es básicamente el potencial de producción eso es la cantidad total que yo podría producir con unas restricciones digamos a nivel de infraestructura y a nivel técnico y económico eso es lo que puedo en total entonces si ustedes miran Colombia podría llegar a producir casi hasta 1200 1.2 gigabitro días eso es la medida como les digo del perfil de producción pero por otro lado está pues cuánto de eso yo tengo disponible para venta porque a eso tengo que restarle lo del gas que necesito para el mismo campo para generar la energía para producirlo el gas que necesito reinyectar que son como los autoconsumos el gas que tengo ya contratado y después de eso pues queda como el gas que tengo disponible para vender entonces miren la diferencia que hay básicamente el que tengo disponible para venta que aún no está contratado es el área azul esto corresponde a las declaraciones de este año y lo que hace la URB básicamente es tomar estas balances y decir a ver si yo tengo suficiente oferta para atender la demanda nacional en 3 de los próximos 5 años pues el mercado es libre de hacer negociaciones directas puesto que hay una sobre oferta sin embargo si esto no ocurre y la demanda proyectada es mayor a la oferta en 3 de los 5 años vamos a ir a subastas la verdad hasta el momento en lo que yo he estado en este sector pues no hemos ido a una subasta dada por la reglamentación o la resolución siempre siempre se ha dejado en términos de negociación directa sin embargo ya queda potestad de las partes involucradas la forma como quieren hacer esa negociación una de ellas puede ser una subasta pero no ha sido digamos un mandamiento por parte del ministerio de la regulación ir directamente a una subasta entonces esto es como a nivel general como arranca el ciclo los volúmenes que tengo disponibles el potencial de producción lo que tengo disponible para venta y posteriormente lo que tengo disponible para venta en firme en firme significa que yo me obligo a tener siempre una cantidad de gas para que mi comprador a su vez se obligue a tomarlo y pagar eso es firme entonces ya vamos a ir a la penúltima diapositiva donde les voy a explicar un poco de cómo es la comercialización digamos que la comercialización está en función de muchos aspectos a nivel regulatorio pero principalmente podría decir que hay tres por un lado está el tipo de contrato que yo firme entonces hay tipos de contratos como contratos en firme al 95% que se llaman CF95 esto no es más que un contrato con un T-Corpay del 95% el productor se obliga a tener siempre el 100% del gas reservado y el comprador se obliga a comprar y pagar como mínimo el 95% a eso se refiere un contrato CF95 está una segunda categoría que es la del contrato con firmeza condicionada y es y el y paso al siguiente también contrato de opción de compra de gas estos dos tipos de contratos son dos contratos espejo a qué me refiero con un contrato de firmeza condicionada que está muy enfocado o muy dadas sus características para atender el mercado industrial se hace que en ellos ese sector siempre tiene el gas a menos de que ocurra una condición por ejemplo y por dar un ejemplo fácil si ocurre un fenómeno del niño y hay una restricción de energía pues se le va a quitar el gas a ese a ese cliente que tiene ese tipo de contrato y se le va a entregar al que tenga el contrato espejo que es el contrato de opción de compra de gas que generalmente son generadores térmicos ellos que hacen los generadores térmicos con esa opción de compra de gas o OCG van a pagar una prima un valor fijo todos los meses por tener una opción que van a ejercer en el momento en que exista esa condición por ejemplo el niño entonces ellos pagan un valor fijo cuando ocurre esto toman el gas y el cliente y el industrial que tiene un contrato de firmeza condicionada cuando ocurre la condición no tiene el gas en general estos contratos de firmeza condicionada funcionan muy bien es como una firmeza del 100% y prácticamente que yo recuerde muy pocas y contadas excepciones en los últimos 10 años se le ha cortado el gas a la industria para entregárselo a los térmicos en estas modalidades contractuales que como les digo son espejo una de la otra hay otro tipo de contrato que es el contrato de contingencia este es un contrato que se tiene cuando existen eventos especiales que precisamente contingencias que hacen que de alguna manera se requiera el gas en modalidad firme con firmeza cuando existen eventos de no sé algún derrumbe y se va a llevar los tubos y se necesita tener otra fuente de respaldo otra fuente que ayude para no dejar a una ciudad por ejemplo sin gas se firman esos contratos de contingencia que tienen pues bastante flexibilidad luego están los contratos C1 y C2 son contratos digamos muy enfocados al sector de distribución contratos que se firman pues casi siempre a un año y pues que realmente con la regulación actual pues no han sido muy exitosos en general los distribuidores contratan de largo plazo o en general en Colombia se contrata de largo plazo el gas largo plazo me refiero a tres o más años entonces pues no han sido no ha sido muy exitosos además por las características que tienen estos contratos puesto que son contratos como con un T-Corpay no muy atractivo ni para el vendedor ni para el comprador realmente no se usan mucho están los contratos con interrupciones contratos interrumpibles básicamente se usan mucho y son pues ninguno de los dos tiene ninguna obligación ni el que vende ni el que compra simplemente cuando se se den las circunstancias para que el que vende tenga el gas disponible y el que compre lo necesita va a haber ahí una transacción pero pero no hay una una obligación de ninguna de las partes cosa distinta a los contratos en firme que les expliqué antes y están contratos contra exportaciones como su nombre lo dice son contratos donde la fuente no es una fuente nacional sino es una fuente importada ahora estos son los tipos de contratos por el otro lado está el tipo de campo entonces yo sé que es un poco complejo todo lo que les estoy diciendo pero esa es la regulación de gas el tipo de campo están divididos básicamente diría yo dos tipos principales están los campos mayores que son los campos que producen más de 30 millones de pez cúbicos al día de esos campos en Colombia está Guajira Cusiana Cugiagua Jibaltar entre otros y tienen una característica especial y la regulación dice que esos campos que son los que el 90% de la oferta del país son esos campos mayores esos campos deben comercializarse a largo plazo entonces el plazo es entre tres o más años y con qué tipo de contratos pues acá los tengo subrayados o los tengo resaltados con esta asterisco pues con contratos firmes precisamente contratos de firmeza 95% contratos de firmeza y contratos de opción de compra de gas también también se usa para esos contratos C1 y C2 pero como les dije antes no han sido un resultado en muchas transacciones en los últimos años esos campos uno los vende a largo plazo los puede vender a un año y los puede vender a menos de un año pero para venderlos en periodos menores a un año los tiene que llevar a unas subastas unas subastas que hace un tercero que se llama el gestor del mercado una gente muy importante con un rol totalmente independiente que hace unas subastas mensuales interrumpibles o unas subastas bimestrales en firme y que lo que logran es que haya una liquidez en el mercado a sí mismo también existe está el grupo de los campos mayores vuelvo y les digo 90% de la oferta y está el grupo de los campos menores como Cupiagua Sur aislados como Floreña menores significa pues que produce menos de 30 millones de bebés cúbicos día todo campo que cumpla esa condición se considera menor aislado significa que la palabra lo dice está aislado del sistema nacional de transporte es decir no hay forma que yo físicamente pueda conectarme a los tubos porque está de alguna forma en una zona lejana esos son los campos aislados como Floreña están también los campos en pruebas extensas eso que es eso es básicamente cuando se está buscando la comercialización de gas de un campo pues se necesitan hacer pruebas a nivel geotécnico y operativo para saber cuánto tiempo va a producir ese campo qué volumen va a tener si me puedo o no me puedo comprometer como conocer las características que hay allá abajo en la geología y para eso pues yo tengo forma de vender ese gas y se llama un gas en pruebas extensas normalmente esas pruebas no duran más duran entre seis meses y un año y en teoría después de un año máximo dos pues yo ya conozco también las características de ese campo que ya soy capaz de poderlo vender de otra manera entonces muchos campos de pruebas extensas después de que dejan de ser de esta manera pasan a ser campos menores o aislados o mayores también existen los campos que no se ha declarado comercialidad es decir que no se ha vendido por decir así no se han firmado contratos y tengo flexibilidad y los yacimientos no convencionales que puedo hacer con ese grupo grande puedo venderlo en cualquier momento del año y bajo cualquier modalidad contractual y cualquier plazo es decir aquí estamos dividiendo esto en dos grandes grupos campos mayores súper regulados con unas condiciones de plazos mínimos de fechas de inicio de entregas establecidas me faltó decirles eso esos campos mayores se deben comercializar o se deben empezar a entregar los primeros de diciembre del año en curso el primero de diciembre del próximo año el año contractual en gas arrancan los primeros de diciembre y terminan los 30 de noviembre es algo un poco loco pero es la forma como está organizada en función de la regulación esos campos mayores pues tienen todas esas restricciones se deben vender en bloque un volumen igual como lo pueden ver acá y para eso es la gráfica mostrarles pues que de esos perfiles que ustedes ven pues no son constantes entonces precisamente van variando en el tiempo y en la medida que los campos van declinando pues yo tengo que o la regulación debe hace que tengan que venderse en volúmenes exactamente iguales durante tres o más años en bloque de alguna manera esto es lo que yo tengo que vender en estos tipos de contratos y contratos de menos de un año o de un año son estos digamos estas montañitas estos picos que se ven acá que pues no no me forman un bloque entonces la regulación de alguna forma me deja comercializarlos con otro tipo de contratos todo esto para decirles que los campos mayores es el es el eje principal de la comercialización de gas en Colombia que está muy regulado y que tiene unas características de venta muy rígidas lo cual hace algunas veces un poco difícil el desarrollo de nueva demanda puesto que un proyecto nuevo que necesite no va a arrancar exactamente el primero de diciembre de este año o el del otro año entonces esas son como las cosas que seguramente la nueva regulación está revisando para que exista mayor flexibilidad tanto de los del lado de la oferta como el lado de la demanda esto es digamos la parte más compleja en términos de la comercialización y de cómo se hace y la última diapositiva es mostrarles un poco los resultados de todo esto que les acabo de decir esta tabla la tomé del gestor del mercado del sistema electrónico de gas natural que vuelvo y digo toda esta información es pública pero quiero contarles varias particularidades por ejemplo existen dos mercados principalmente el mercado primario el mercado primario es donde donde los productores venden a los distribuidores y a los clientes finales ese es el mercado primario y el mercado secundario que de alguna manera es el gas que ellos le han comprado al productor lo quieren revender ya sea porque no lo usan o porque ese es su negocio volverlo a vender a otros usuarios o a otros distribuidores en un mercado donde ya no participa el productor y por esa razón existe esa diferenciación importante entre los dos mercados esto está muy enfocado esta conferencia está muy enfocada al mercado primario y estos resultados también están muy enfocados en el mercado primario todo eso para mostrarles ya vimos los tipos de contratos entonces acá lo que podemos ver en esta tabla son los distintos tipos de contratos que ya revisamos cuáles son las fuentes o los campos ubicados en la costa y ubicados en el interior del país las cantidades de acuerdo a cada una de esas modalidades contractuales y el precio promedio del año 2021 al cual se transaron entonces uno puede acá hacer varias conjeturas pues primero estamos hablando de un mercado donde se negocian más o menos 1268 gigabeter por día con un precio promedio de casi 5 dólares en el componente de suministro o el componente del productor recuerden que les había dicho que esta esta presentación está muy enfocada muy en la visión como tal del productor es decir acá esto que les estoy mostrando como resultado de los contratos o de la comercialización corresponde únicamente al componente G a eso se le suma otros tres componentes que están dados en la regulación pero que lo que podemos ver aquí son varias cosas primero pues que el país contrata mayoritariamente en firme casi el 76% es en modalidad firme y apenas un 24% en modalidad interrumpible segundo que el interior del país le hace los campos que están de acá hacia abajo tiene una altísima concentración en modalidad firme más que en la costa en la costa el tema es un poco más balanceado si ustedes notan hay una una gran hay una proporción de casi el 50% entre modalidad firme y modalidad interrumpible y y un gran porcentaje en otras modalidades esto tiene mucho que ver con cuando les expliqué acá dependiendo del tipo de campo en la costa hay una gran cantidad de campos que se encuentran en pruebas extensas o que no se ha declarado comercialidad razón por la cual tienen pues mucha flexibilidad eso hace que que a su vez se termine mostrándose en el en el en cómo se vende pues que hay unas características distintas a como se vende en el interior del país básicamente es un mercado donde hay una gran cantidad de de productores o vendedores más de 27 empresas comercializan en el mercado primario y existen más de 96 compradores este dato lo tomé del gestor del mercado quien hace el cruce de información ellos se encargan como tal de de llevar el registro de todas estas ventas y compras y pues hay más de 5 mil negociaciones o contratos que se han firmado en el año 2021 tanto en contratos de suministro como de transporte mostrarles un poco que el precio depende mucho del tipo de campo y de la modalidad contractual sí de la modalidad del tipo de contrato asimismo de la zona si ustedes miran lo que está acá reflejándose en la costa los precios promedio pues muestran que en general los precios de la costa son más altos que en el interior del país entonces las personas que viven en Cartagena Barranquilla es casi seguro que pagan el gas natural en su factura más caro que nosotros en el interior del país o en Bogotá Medellín Cali cualquiera de estas zonas en general esto es como una mirada rápida de cómo se comercializa el gas muy de la visión de la parte de producción y del mercado primario y bueno ya para terminarles simplemente mostrarles pues que todo esto está hecho con información pública unos estudios muy importantes y muy profundos respecto al gas en Colombia y nada terminar esta presentación con un agradecimiento creo que pasamos a una parte de preguntas pero lo que quiero que se lleven al final como mensaje es que este combustible y este mercado es un mercado que realmente refleja y ayuda muchísimo a la realidad del país a mejorar las condiciones que tenemos todos y que espero que se enamoren un poquito más de esto y estudien o lean un poquito más al respecto muchas gracias de esto Gracias.